Entonces, tenemos que considerar al maestro Rosendo Huirce como uno de los pioneros del mestizaje musical punel. Y bueno, la pregunta es, ¿dónde estudió el maestro? Gerdes estudió en Alemania, Carlos Valderrama se fue a Europa, López Mindró igual. El maestro Rosendo estudió primaria en Puno, en su tierra natal, y luego se fue a Puno, la capital. En Puno, sus padres lo matricularon en el seminario de San Ambrosio. Y el seminario de San Ambrosio era un seminario netamente musical. Según el libro de Augusto Vera Béjar, hijo del gran Castor Vera Solano, el maestro Castor Vera Solano aprendió música en el seminario de San Ambrosio. Lo mismo pasa con Rosendo Huirce. El sacerdote Ignacio Molina es su maestro de flauta traversa, guitarra y piano. En las obras del maestro se nota efectivamente que había estudiado piano, porque el propio Irna Puno, la polca de las rosas y otras obras las presenta y están en la antología de la música poneña hechas para piano. Entonces, tenemos que reconocer la valía de este maestro, que es uno de los precursores de la música poneña. Y agradezco a Paul Valverde y a quienes le apoyan el haber permitido que se hable esta noche de su vida y obra. Para mostrar en notas musicales un poco de la producción compositiva del maestro, vamos a dedicarles con la estudiantina de Brisa de Titicaca una de sus obras más conocidas, Pugliay.